Y que ella sea la reunión popular, tiene el derecho a contar con organismos electorales despartidizados, capaces de organizar procesos electorales transparentes, en los cuales estén garantizados los derechos de todos los electores, considerando que tanto el origen ilegítimo como el desarrollo de la organización de la elección prevista para la citada fecha, atentan gravemente en contra del ejercicio del derecho al sufragio, que se debe ejercer a través de elecciones libres, universales, directas y secretas, acuerda, primero, declarar que el cambio político por la vía democrática es la solución de fondo y urgente a los graves problemas que hoy afectan la calidad de vida de los venezolanos, como consecuencia del estruendoso fracaso del gobierno de Nicolás Maduro. Segundo, declarar que la elección prevista para el próximo 22 de abril constituye un simulacro electoral, con la intención de aparentar una legitimidad por parte del gobierno en medio del sufrimiento y la agonía del pueblo venezolano que exige con toda razón soluciones a sus necesidades básicas y de todo tipo, mientras el oficialismo pretende por esta vía ilegítima reelegir las causas de la tragedia que vive el país. Tercero, exigir elecciones libres y transparentes para que el pueblo venezolano sea quien decida soberanamente el destino que quiere para su patria, sin estar sometido a la presión del gobierno por falta de comida, a la violencia física o a la utilización de la trampa electoral para desvirtuar su voluntad. Cuarto, convocar a todos los sectores sociales del país a constituir un frente amplio nacional, con un mecanismo efectivo de organización y articulación de fuerzas sociales y políticas en torno al propósito de alcanzar este año elecciones libres y competitivas con el objeto de rescatar la democracia y dedicarnos a la tarea de reconstruir nuestro país con paz y libertad. Quinto, hacer del conocimiento del pueblo venezolano, de la comunidad internacional y del cuerpo diplomático acreditado en el país, el contenido de este acuerdo dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los 27 días del mes de febrero de 2018, año 207 de la Independencia, 159 de la Federación, Omar Barbosa presidente, Julio César Reyes, primer vicepresidente, Alfonso Marquina segundo vicepresidente, nega al Morales secretario, José Luis Cartaya subsecretario, es todo ciudadano presidente. En consideración el acuerdo leído, los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con el contenido del acuerdo leído, favor expresarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad. Antes de proceder al segundo punto de orden del día, le vamos a conceder una moción de urgencia a la diputada Adriana Pichardo por tres minutos para expresar una situación grave que quiere denunciar. Adelante diputada. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas y diputados. He solicitado esta moción de urgencia para alertar una situación gravísima que está ocurriendo en este momento en el Estado de Bolívar, exactamente en la mina de Cicapra, la cual debatimos la semana pasada lo que fue la masacre de Cicapra donde murieron 18 venezolanos en manos del ejército venezolano de las Fuerzas Armadas. En este momento, ese mismo ejército se está dirigiendo nuevamente al lugar fuertemente armado. Hemos recibido la denuncia directamente del diputado Rachid Yacet, que está en el Estado de Bolívar y fue alertado de la situación por los mismos vecinos de la comunidad y los propios mineros. Queremos hacer un llamado contundente desde esta Asamblea Nacional a las Fuerzas Armadas, recordándoles que ellos están para proteger la vida de los venezolanos y defender la soberanía, no para violar derechos humanos y masacrar a los venezolanos. Es importante en todas estas horas que quedan estaremos alerta de esta situación. Igualmente, el llamado al gobernador Justo Novero es su responsabilidad luego de esta alerta a lo que allí sucede. Se trata de venezolanos inocentes, de vecinos de esa comunidad y en manos de las Fuerzas Armadas no puede volverse a cometer una violación gravísima de derechos humanos y una masacre como la que vimos en días pasados. Esto es todo, señor presidente. Gracias, diputada. Hacemos oportuno la alerta que hace la diputada Charles y exhortamos a la Fuerza Armada que se atenga a lo dispuesto por el artículo 328 de nuestra Constitución en cuanto a sus deberes constitucionales. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Debate sobre la violación de derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva en Venezuela. Tiene la palabra la diputada Gaby Arellano. Voy a hacer uso de la tribuna de Oradoras. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados. El punto que traemos el día de hoy nos corresponde como vicepresidenta de la Comisión de Política Interior notificar esta plenaria y permitir, a partir del día de hoy, como lo ha dicho nuestra presidenta Elsa Solórzano, que vamos a hacer todos los esfuerzos porque esta plenaria, esta Cámara y este país cuente con la presencia en todas sus sesiones del intérprete de Lenguajes de Señas quien hoy ha estado por primera vez en esta plenaria y esperamos que sea de rutina para esta Asamblea Nacional. El pasado 18 de febrero, en horas de la noche, el país vio con asombro cómo desde Miraflores se daba un mensaje a la nación en lenguaje de señas. Lo paradójico y lo irónico es que quienes daban este mensaje, estos cinco voceros principales de la dictadura que hoy oprime a nuestro país, son los principales que han estado sordos a las exigencias que ha hecho la comunidad de sordos en estos últimos años a quienes están en Miraflores hoy. Y es por eso que esta Asamblea Nacional, luego de una sesión el miércoles pasado en la Comisión de Política Interior, creemos que el país escuche, sí, escuche a la comunidad de sordos, que le quiera hablar a todos los venezolanos, pero también recordarle a quienes usurpan el poder en Miraflores, oprimen al pueblo, violan los derechos humanos de todos los venezolanos, pero en especial de esta comunidad de sordos venezolanos. Y quiero que recibamos de pie todos los diputados al compañero Juan Ángel de Gobella, presidente de la Conferencia de Sordos de Venezuela, quien tiene el honor, el agrado, el lujo de acompañarnos en esta plenaria y que tiene también la presencia de varios de sus miembros de esta confederación, que han sido hombres y mujeres luchadores por los beneficios y los derechos que garantizan nuestra Constitución y que esos mismos que vilipendiaron con esa interpretación del lenguaje de señas, ese mensaje del 18 de febrero, no han escuchado ni dado respuesta. Pero que sea el propio Juan Ángel de Gobella, quien lo acompaña a parte de la Comisión de Política Interior, al estrado de esta plenaria legítima, constitucional y con el respaldo nacional e internacional del pueblo venezolano. Bienvenido, Juan Ángel de Gobella, a la Asamblea Nacional y la comunidad de sordos de nuestro país. Bienvenido. Tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero darle un saludo al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, a la Junta Directiva y a los demás parlamentarios acá presentes. Nosotros, como Confederación de Sordos de Venezuela, queremos darle un especial agradecimiento a la Comisión de Política Interior, el cual nos ha permitido poder representar nuestras voces en nuestras señas en este espacio dentro de la Asamblea. El pasado 18 de febrero, domingo por la noche, fuimos sorprendidos por un mensaje en lengua de señas de tan solo un minuto por parte del presidente Maduro y de personas que conforman su gabinete. La comunidad sorda hace un llamado precisamente porque sospechamos o percibimos que tal vez este minuto, este mensaje que se emitió en nuestra lengua pueda ser utilizado como campaña electoral y para desvirtuar o para hacer cifrar la atención que debería estar puesta sobre nuestras necesidades precisamente en este mensaje. Por durante años hemos sido víctimas de varias barreras, hemos afrontado la carencia de accesibilidad y ustedes, los diputados electos por el pueblo, electos por la gran mayoría, son aquellos quienes representan la voz en defensa de nosotros, personas con discapacidad. Nos está acompañando en este espacio no solamente la Confederación de Sordos representada por mi persona, sino también la Fundación Vanessa Peretti, la Asociación de Sordos de Caracas e instituciones en representación de personas con discapacidad. Una de ellas en específico, la Asociación Buena Voluntad. ¿Cuál es el objetivo de que todos juntos llevemos la voz de esas millones de personas con discapacidad que están en situación de vulneración? Esperamos que más nunca se use a las personas con discapacidad para ser manipuladas. También queremos marcar con ustedes un hito en la historia, que juntos marquemos un antes y un después de los derechos de las personas con discapacidad, que somos venezolanos. Y para mí, este espacio es un espacio propicio y es un honor estar acá. Sin embargo, no queremos que se confunda nuestra participación hoy. No es con fin político, no queremos favorecer a un partido o una facción política en específica, bien sea de la oposición o del oficialismo. Vinimos hoy a luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos es lo primero. Segundo es nuestros derechos. Y lo tercero es nuestro derecho. Nuestros derechos humanos. Hay muchos venezolanos que están confundidos. Al vernos que luchamos por nuestros derechos quieren etiquetarnos. Pero no, nuestra lucha, nuestra etiqueta es precisamente por los derechos humanos. Hemos venido acá mostrando la importancia de que se reconozcan las personas con discapacidad y que cada una de esas personas con discapacidad tiene necesidades específicas. Y somos nosotros mismos, como personas con discapacidad, quienes somos agentes de cambio. No queremos que se nos vea con una perspectiva de asistencialismo, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emanada en el año 1948. ¿Qué dice esa Declaración? Que todas las personas, en cualquier lugar del mundo, tienen los mismos derechos. Y así queremos que se nos vean. Como personas que hacen gozo y uso de sus derechos. Que no se nos siga viendo de manera asistencialista. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, informe publicado en el año 2011, existen 2.000 millones de personas con discapacidad aproximadamente. De las cuales, 72 millones son personas sordas, según cifras suministradas por la Federación Mundial de Personas Sordas. Federación que tiene un estatus consultivo B ante Naciones Unidas. Esta es la visión mundial. Pero la visión venezolana, bueno, de acuerdo a informe suministrado en el año 2014 por el Instituto Nacional de Estadística, en Venezuela, para un total de más de 27 millones, específicamente 27.019.815 personas para el año 2014, 1.454.854 tienen algún tipo de discapacidad. Pero sabemos que esta cifra de 1.454.000 no son exactas. Puesto que cuando se hizo el censo en el año 2011, muchas personas con discapacidad estaban escondidas en sus casas. Bien sea porque sus familias no aceptan el hecho de reconocerlos como personas con discapacidad, o precisamente porque por alguna razón no pudieron salir y responder y mostrarse. Por tanto, no estamos hablando de 1.400.000 personas. Estamos hablando de una cantidad mucho mayor. Y quisiera pedir permiso al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional para poder mostrarles una información producto de una investigación realizada por la Confederación. Adelante. Estas cifras son producto de una investigación realizada en cinco estados. El estado de Onzoategui, el estado Zulia, el estado Lara, Mérida, y acá en el área metropolitana de Caracas. Mediante esta investigación vimos que el 66% de los encuestados, de las personas sordas, alcanzan un título de bachiller. Pero solamente un bajo porcentaje, el 10%, tiene buenas actitudes o buenas habilidades para la lectoescritura. Es un porcentaje sumamente sorprendente y que nos pone en estado vulnerable y que nos hace ver que la educación no está siendo fortalecida. Y de este porcentaje, este 64%, solamente el 23% de estos bachilleres entran al sistema de educación universitaria. Bien sea por no poseer los recursos económicos para hacer disfrute de este derecho o porque precisamente el estado, representado por el gobierno nacional, no garantiza la accesibilidad para estas personas. Así que muchos de ellos están en su casa desempleados. Y algo sumamente importante, pero de mucha importancia, es que el 89% de los encuestados no conocen ni han sido asesorados en lo que respecta a los derechos humanos. La gran mayoría desconoce lo que son sus derechos y si los desconoce, siguen siendo vulnerables. Y también estuvimos consultando si el estado asesoraba a estas personas, si habían recibido alguna asesoría. Y el 92% manifestó no haber recibido ningún tipo de asesoría. Y estas cifras son graves. Siguen demostrando el estado de vulneración y de debilidad en la que está nuestra población. Si el ciudadano de a pie, como un venezolano, se encuentra vulnerable, imagínense cómo estamos nosotros como personas con discapacidad. También en el área de la salud, se le ha desatendido, no solamente al general venezolano, sino a las personas con discapacidad también. La policía incluso discrimina, los cuerpos públicos discriminan a las personas con discapacidad. Y esto no es algo que estoy creando. Estas son informaciones que hemos recibido por parte de los entrevistados. Y hago de conocimiento público todas estas cifras para que ustedes, quienes fueron electos para representarnos acá en este espacio, sirvan como representantes de nuestra voz, para que hagan de conocimiento público nuestras necesidades. Quiero hacer de su conocimiento también que el año pasado, durante lo que denominaron las guarimbas, fallecieron personas con discapacidad. Caso específico de una persona de nombre Mervin, de 28 años de edad, quien falleció producto de un disparo. Una organización, una asociación civil de nombre Movimiento Vinotinto, nos ha servido como enlace para hacer las investigaciones. Lastimosamente, solamente la asociación civil está investigando, pero el Estado venezolano no ha hecho investigación al respecto. Así que se desconoce las causas exactas de su fallecimiento. Otra persona con discapacidad, discapacidad múltiple en Petare, fue también impactada por algún proyectil, el cual dicen que fue un tornillo. Pero ¿quién lo mató? Tampoco lo sabemos. Esto demuestra una vez más cuán vulnerables somos en el acceso a la justicia. Y no solamente es el acceso a la justicia, es el acceso a la alimentación. Muchas personas están pasando hambre, sí, lo sabemos. Pero las personas con discapacidad estamos siendo doblemente afectadas. Y aquellas personas quienes no tenían una discapacidad, capaz y están siendo, o están adquiriendo una nueva discapacidad, precisamente por la falta de estos suministros. Hay personas con discapacidad intelectual, cito el caso específico de las personas con autismo. Ellas son intolerables, o intolerantes, perdón, al gluten. Pero no hay una alimentación apropiada que les permita tener una vida de calidad. Y no solamente el acceso a la justicia, ni el acceso a la alimentación. También estamos siendo afectados por el acceso a los servicios de salud y a la medicina. Si las personas no se protegen su salud, aquellos quienes no tienen discapacidad pudieran llegar a adquirir una. Y vamos a hablar acerca de nuestros compañeros con discapacidad, especialmente de las personas que están sufriendo el Parkinson. Muchas personas de ellos no acceden a las medicinas. Y están siendo afectados enormemente. Y han tenido que quedar postrados en cama, precisamente por este padecimiento. Así que nosotros exigimos, hacemos un llamado al Estado, específicamente a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo y a todos los poderes, pero muy en especial al Ejecutivo Nacional, a que se busque la solución. No solamente vinimos a presentar problemas, también tenemos propuestas de que haya tan solo, por lo menos, un centro de atención para personas con discapacidad en el cual haya accesibilidad. Que los cuerpos de orden público, también los bomberos, sepan suministrar la atención a las personas con discapacidad. Que se abran espacios en las universidades para que nosotros podamos adquirir una educación de calidad. Y que el Estado pueda asumir lo que establece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas. Sabemos que los recursos legales que tenemos en Venezuela son casi que perfectos. Pero sin embargo no se cumplen. Así que hay algo importante. Lo importante es que seamos reconocidos nosotros como organizaciones que estamos en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad por muchísimos años. Que seamos reconocidos y que se nos permita trabajar desde estos espacios de manera transversal. Que trabajemos juntos y que se respete nuestra trayectoria. Y recuerden que acá en Venezuela, como les repito, tenemos la Constitución, una de las mejores del mundo. Y en el artículo 101 de la Constitución se establece el uso del intérprete de lengua de señas y se reconoce la lengua de señas como un patrimonio lingüístico. Y también se hace el uso, o se estipula el uso de los subtítulos en los espacios televisivos. Pero no se cumplen. Así que este mensaje que dio el Presidente en tan solo un minuto no es la solución para nuestros problemas. Tenemos que nosotros entonces tomar la bandera y encargarnos de seguir en la lucha. Y quisiera hacer una comparación entre dos países. Y no es que yo quiera exaltar a estos dos países que les voy a mostrar. O es que venga yo del ambiscón. No. Sencillamente quiero demostrarles la realidad. En los Estados Unidos, la Constitución norteamericana no establece ninguno de los derechos que tenemos acá en la nuestra. Habla de una ley a nivel general. La ley que se llama ADA. Sin embargo, esta ley no es perfecta. Su Constitución no lo establece. Y solamente tienen una ley para atención a personas con discapacidad. Pero el sistema le brinda atención perfecta a las personas con discapacidad. El otro caso es el caso de nuestra hermana República del Ecuador. Ya muchos conocen que el Presidente de esta República es persona con discapacidad. Y en ese país ha estado luchando por establecer recursos legales. Y está logrando posicionarse como punta de lanza en lo que es la defensa de los derechos de personas con discapacidad. Pero nosotros que tenemos la Constitución, que tenemos las leyes, acá no se cumplen. ¿Por qué? Porque siempre pensamos y siempre se dice que Venezuela la potencia, Venezuela la potencia. ¿Cómo vamos a llegar a ser potencia si no cumplimos con nuestros derechos? Si no cumplimos con las leyes, ¿cuándo vamos a ser potencia? Solamente el día en el que se cumplen los derechos, en ese día es que realmente Venezuela llegara a ser una potencia. Así que demostrémosle nosotros al mundo que podemos llegar a ser potencia, pero no ir respetando nuestros derechos ni con una política partidista de pura palabrería. Por último, nosotros queremos que se fortalezcan los derechos humanos de las personas con discapacidad, permitiéndonos acceder a espacios como este. Este día es un día histórico y quiero agradecerles a todos la oportunidad. Y les pido que trabajemos juntos en el mismo camino. Nuestro camino es el de la lucha para exigir al Estado que se cumpla con nuestros derechos. Y ya para terminar, tengo un mensaje. Un mensaje que les va a invitar a la reflexión. Si queremos ir más allá de los derechos humanos, tenemos que recordar que un minuto, un mensaje en lengua de señas de un minuto no basta. Así que exigimos todos los días que se garanticen la inclusión para las personas, no solamente las personas sordas, sino para las personas con discapacidad. Y nosotros, la Confederación Sordos de Venezuela, tenemos una unidad de atención a la víctima de violación de derechos humanos. Así que la ponemos a su disposición. Esta unidad es 100% accesible. Así que visítenos. Si desean recibir la asesoría, estamos a la orden. Y por último, les muestro este logo que está en mi franela. Ven estas dos manos. Y muchos se preguntan qué significa. Bueno, este es un símbolo que representa no solamente la lucha por la lengua de señas, no solamente la lucha por los derechos humanos de las personas sordas, sino la lucha que tenemos nosotros por la igualdad de oportunidades para todas las personas. Y les pido de corazón, les pido de todo corazón realmente, a todos los venezolanos, a todos los hombres y a las mujeres, que si tienen un sueño, no se depriman por la situación tan difícil que estamos atravesando. Sigamos luchando hoy, dejemos el miedo a un lado y sigamos luchando por nuestros derechos. Que más tarde que temprano vamos a lograr la transformación, una vez que hayamos obtenido nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y ese sueño lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la calificada representación de las personas con discapacidad auditiva y felicitamos a la Comisión de Política Interior por esta iniciativa que ratifica la preocupación de la Asamblea Nacional por el respeto a los derechos humanos de todos. Esta es su casa y aquí estaremos siempre pendientes de ustedes. Muchas gracias. 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 En relación a sus derechos humanos y a todas las personas vulnerables en Venezuela, hemos cumplido con el propósito de esta sesión. Por tanto, se levanta la misma y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana. Bien, amigos que sintonizan BPITV, veían parte de la transmisión en la cobertura de esta sesión ordinaria prevista para este día martes. Ya con estas palabras, por parte del presidente de la Asociación de Sordos en Caracas, Juan Ángel de Gobella, ha manifestado sobre algunos porcentajes en relación a los derechos de los sordos, manifestaba que cerca del 66% estaba graduado de bachiller, no obstante, el 10% no tenían buenos hábitos de lectura, por lo que asegura que se tenía que mejorar la calidad en la educación venezolana, y es por ello que solicitaba incluso a las autoridades, poderes públicos de Venezuela, crear una universidad y también un centro de salud a las personas con este tipo de discapacidades. También en el primer punto del orden del día, la Asamblea Nacional Venezolana, el Poder Legislativo, declaró que la elección para el 22 de abril constituye un simulacro electoral que pretendía darle legitimidad al gobierno, por lo que proponen la creación de un frente amplio para lograr un cambio político en el país. Esta decisión en respaldo ya la anuncio hecho por la mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, y es por ello que el presidente del Parlamento, Omar Barbosa, presentó este proyecto de acuerdo, una vez aprobado por la Cámara de Parlamentarios. Palabras sexuales, él decía que se acompañaba a la exigencia de los partidos democráticos y el clamor de los venezolanos para unas elecciones libres en el país. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta André Fornerino para BPITV. Gracias por ver el video.